Si me acuerdo del nombre del sociólogo, ya lo diré luego. Bueno, vamos a continuar con la siguiente intervención de Ana Carrasco, licenciada en Biología por la Universidad de la Laguna, Espectividad Agrícola, Tengo Superior del Cabildo de Lanzarote desde el año 87, desarrollando labores de educación ambiental para el área de educación y cultura, y más tarde para la Casa de los Volcanes, Directora Gerente del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote desde 1998, Trabajo en el área de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote, desarrollando labores de coordinación, área que promovió los proyectos europeos LIFE-Lanzarote en la Biosfera, una estrategia del desarrollo sostenible de la ISTA, y LIFE-Lanzarote en la Biosfera II. Contratada por el Icona para la realización del inventario de la flora vascular del Parque Nacional de Timanfaya en el 86, ha explorado nueva línea de actuación, financiación y fiscalidad para la reserva de la Biosfera, y ha tenido una participación muy importante en la redacción del avance plan insular de Lanzarote en el apartado del tomo del paisaje, en el documento provado del 1929, que todavía hoy sigue en vigor, afortunadamente. Muchísimas gracias a todos, a todas. Especialmente quisiera agradecer a Flora, a Yintaira y a Vicente por esta invitación y además decirles que son unas bellas personas que han hecho un trabajo estupendo para realizar Lanzarote con el Biocrit, con el estudio crítico del paisaje para la reserva de la Biosfera. Y bueno, ojalá puedan seguir trabajando en esta línea y tener estos marcos para poder hablar de temas tan conflictivos como los límites. Voy a ser como Flora Pescador, no voy a intervenir, voy a, de una manera de explicar la diapositiva, solamente voy a leer un texto, es muy pequeño, en vez de compensar CO2 voy a compensar tiempo para tener tiempo para el debate. Así que empiezo y se llama 22 palabras frente al antropoceno, es un guiño porque hoy es el viernes 222 que Greta Sundberg está, bueno, lleva haciendo toda su huelga por el cambio climático. Empiezo diciendo que las palabras que no entendemos es uno de los capítulos del libro titulado Sobre el tiempo y el agua, de este autor, del escritor irlandés Andrius Narmannakson. El capítulo empieza así, creemos que las palabras se entienden fácilmente, que su comprensión nos resulta natural, que el mundo que se describe en los periódicos y en los libros es el mundo que percibimos y entendemos, pero nada es tan sencillo. Este autor entrelaza historias, familiares, entrevistas, reflexiones, leyendas y poesía para explicarnos su preocupación para el cambio climático y en particular por la desaparición de los glaciares y sus consecuencias. Y plantea que si percibiéramos con precisión lo que representa el Sigtamba, calentamiento global, experimentarían un miedo similar al que inspiran los cuentos de terror. Con estas palabras del autor pretendo dar cuerpo a esta comunicación e invitarles a compartir la siguiente reflexión sobre el significado de determinadas palabras que en el contexto que nos ocupa, en el contexto que nos ocupa, que es el antropoceno. Cojo un poquito de agua. Las palabras son más importantes de lo que creemos. Hemos usado un lenguaje que pareciendo inoduo etiqueta a la naturaleza como capital, los ecosistemas como servicios y la atmósfera como su nivel. Pero ese lenguaje desde mi punto de vista economicista y antropocéntrico no constituye el epicentro de lo que hoy quiero plantear aquí. Comparto la siguiente frase de Noachowski porque resume bien lo que quiero expresar. Para cambiar el mundo primero tenemos que recuperar el significado de las palabras. Una de las épocas más provechosas de mi vida como estudiante ha sido cuando tuve la voluntad de consultar en el diccionario el significado de cada palabra que desconocía. La búsqueda me ayudó a comprender mejor los temas y a memorizarlo. Ya de mayor, inicié la costumbre de transcribir en los márgenes de las páginas de los libros los significados de las palabras que desconocía. Y con los años he ido pintarrajeando libros y libros y libretas de anotaciones y comentarios cuando una palabra vacila con ignorancia consulto acerca de su origen y procedencia. En los últimos meses he estado curioseando la etimología de las palabras con prefijo co, co y co. Porque la mayoría de los verbos que nos vamos a conjugar para afrontar con dignidad la crisis sucesiva de esta era y que preocupan al escritor irlandés, al filósofo o este pedante. Usted me dice. Y a todos nosotros empiezan con el prefijo co. Y es que los prefijos co, co y co significan punto, convergencia, reunión, de manera global, completa. Cooperar, colaborar, coordinar, son algunos de estos verbos. Pero también son recurrentes en los ensayos, cuando hablamos de antropoceno, otras palabras como conocimiento, contención, conciencia. Se percibe necesario actuar con el prefijo co porque la problemática que nos embarga y nos amenaza como especie es tan complicada que requiere soluciones compartidas, comunitarias y también complejas. La palabra complejo viene del complejo del latín complexo, participio del verbo complejo, verbo formado con el prefijo com y el verbo pletere que significa entrelazar, trenzar. Si la vida es ya de por sí compleja, porque se sustenta en un trenzado de infinitos procesos, de infinitas interacciones, hacer frente a los problemas socioambientales que se han ido complicando por nuestra actual forma de vida, requerirá grandes dosis de co y de respeto a la complejidad. Complejidad que hemos menospreciado porque nos resulta más fácil vivir sin el esfuerzo de conectar las realidades que nos condicionan. Que un jovencito del norte de España o una persona cualquiera nos diga que está encantado con los 30 grados, que disfruta a finales del mes de octubre, significa que no hemos hecho bien el proceso de educar en la complejidad. sumo a este ejercicio de significado la palabra contemplación, la hemos nombrado en los anteriores conferenciantes, que significa observación atenta y detenida de la realidad. Porque si no miramos atentamente la realidad, poco podemos aprender y reflexionar. Los componentes téxicos de contemplación contemplación son el prefijo con, que significa todo, punto, lo sabemos, y templo, que significa templo, lugar sagrado. Qué mejor palabra para definir la observación detenida y holística de la naturaleza, de la que somos parte y en un tejado de considerar la sagrada. Leía hace unos meses la siguiente frase escrita por Jorge Rietzmann, otro filósofo. La realidad puede hacerse en el modo de la dominación y la tortura, o en el modo de la contemplación, la admiración y el respeto. Y por último, la palabra compasión. La nombra Chetay Payal, la nombra Jorge Rietzmann, por supuesto, parece que va a ser uno de los valores que más vamos a necesitar. Compasión hacia los demás, si de esta crisis queremos salir con cierta dignidad. Compasión viene del latín compasio, que incluye en el compatrior, que significa sufrir, aguantar, tolerar, junto a otro. Y antes de finalizar, quisiera hacer una mención a los límites, por supuesto, porque en nuestro futuro se haya limitado por la ausencia de esto. Reuco Dei, que es otro filósofo italiano, recurre a la metáfora, la metáfora campesina del acto de delirar, que significa preparar la lira, o porción de tierra comprendida entre dos surcos. Para Baudet, la idea de salirse del sembrado engloba dos connotaciones, exceso y exterilidad. Si aplicamos esta metáfora al territorio de esta isla, Lanzarote, todo lo que sea construir fuera del surco de lo que fue el consensuado y pionero plan insular del 91, conlleva un exceso y exterilidad. Seguir creciendo en camas turísticas en esta isla es un delirio. Valga recordar que el periodo del 91 desclasifica 250.000 camas turísticas de lo que se pretendía en el año 1973. Parece entonces obvio que la contención es contrapalabra clave para paliar en parte los estragos del antropoceno. La palabra contención viene del latín y significa tensión global, combate, lucha. ¿Qué mejor forma para hacer frente al calentamiento global que luchar aplicando toda nuestra energía para disminuir las emisiones de CO2 y que desaparezca el 2 y brille el CO, no el monóxido de carbono, sino el prefijo O que debe regir una nueva narrativa, una narrativa enriquecida por las conversaciones. Conversar para conservar. Estas son las 22 palabras que aparecen en este texto, pero podemos sumar muchas más, como confianza, como coexistir, porque necesitamos coexistir con otros seres vivos. Y me gustaría nombrar, porque recientemente he terminado de leer este libro de George Orkali y me ha encantado lo que él plantea. En palabras de él, la democracia real se basa en iniciar una conversación sobre lo que queremos o no limitar. Es decir, un debate entre visiones del mundo, del tipo del mundo en el que queremos vivir, en qué isla queremos vivir. Y ayer leía una noticia donde, bueno, la recogía, me parece que era Financial Times, en la CCNN, que George Orkali acaba de recibir una financiación de la Unión Europea de 10 millones de dólares para estudiar las políticas de post-crecimiento. Espero que podamos traerlo a las próximas sesiones que tengamos. La Reserva de la Unión Europea está ahora organizando un seminario para 15 y 16 de diciembre sobre los límites. Vamos a hacerlo con el Club de Roma y vamos a hablar del último informe que ha elaborado el Club de Roma, pero también vamos a hacer un relato paralelo de lo que ha sucedido en esta isla a lo largo de su historia. Empezando por lo que sucedía también con el Malpaís Como, el movimiento Malpaís de la Corona, el movimiento Salvar Paparayos y todo lo demás. Conversar para conservar sus imágenes del Consejo de la Reserva de la Biosfera y necesitamos encuentros para poder y fomentar y respetar esos espacios de debate que son necesarios para esta isla. Y con esto termino. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.